Bueno señores, acaba de caer abatido un joven que era activamente buscado por la Policía Nacional en Verón. En este mismo hecho otras dos personas más resultaron heridas por impactos de proyectil de arma de fuego. Lo invito a que se queden hasta el final de este video para que se den cuenta de todos los detalles. Hola que tal, sean todos bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias. Ya llegó la hora 2.0. Si usted es nuevo en visitar este canal, lo invito a que por favor se suscriba, le dé me gusta al video y a que comparta las informaciones. Bueno señores, un individuo el cual era activamente buscado en el 9 de Punta Cana por la Dirección de Investigaciones Criminales de Cris, cayó abatido en medio de un enfrentamiento con una patrulla policial en el distrito nacional que le daba seguimiento. El malogrado presunto delincuente fue identificado como Rey San José Lorenzo, alias Veja, de 22 años de edad, quien falleció en el hospital Darío Contreras. Luego de recibir tres impactos de bala, dado en el costado izquierdo, otro en la mano derecha y otro en el pie izquierdo, ocasionados por agentes policiales en medio de un enfrentamiento en el que también resultaron heridos, los nombrados Junior Tomás Marte, de 22 años de edad, y Aurelio Manzueta Rondón, de 67. El alias Veja tenía en su contra varias órdenes de arrestos. En la localidad turística, donde era buscado de manera activa por el teniente coronel Arien de Dupré, por dedicarse al robo y al porte y tendencia de arma de fuego ilegal en violación al artículo 379 del Código Penal Dominicano. La Dicrim en Verón, Punta Cana, mantenía una persecución tenaz y activa contra el ahora Obsiso y el alias Capitán, realizando incluso un allanamiento para lograr su captura, siendo obligado a huir a la capital, donde resultó abatido. El alias Veja había hecho algunas publicaciones en las redes sociales, donde exhibía diferentes armas de fuego ilegales y una cantidad indeterminada de dinero en efectivo, producto de sus actividades delictivas. Por el momento, estas han sido todas las informaciones obtenidas. En lo más adelante lo mantendré informado y notificado ante cualquier otra novedad con relación a esta o cualquier otra noticia.